¿Qué me mira, hermano? Ah, no estoy mirando nada. Ah, no, es que pensé que me estaba mirando. Ya le dije que no estoy mirando nada, llave. Ah, tranquilo. Muy bien. Bueno, ¿qué hubo? Se va bajando desde todo, de una. Ya, ya. Y borrelo la billetera. Tranquilo, tranquilo, hermano. Llévese, llévese todo lo que quieras. Lo importante es conseguir a alguien que movilice a la familia. Un conductor. Así, buena persona y todo, pero más bravo que un pitbull. Menos esto, hermano. Es que me lo regaló la cucha y le tengo un cariño. Te vas de acá, perro. Ya, ya, ya. Principiantes. Ese es el propio, mijo. Hay que decirle que la recoja. ¿Sí me entendés? Que se haga amigo de ellas y la lleve hasta la cárcel. ¡Muy bien, guau! ¡Muy bien, guau!